¡Adiós! 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 Duérmame en falta, si en ti no lo puedo vivir Cuando puedes durarte, en su pecho de la guerra a ti En su vida como un instante, en los momentos de reposar Cuando puedes durarte, en su pecho de la guerra a ti En su vida como un instante, en los momentos que pasaron juntos así En su vida...